Hace frío, estoy lejos de casa, hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra, yo me pregunto para qué sirve la izquierda. Tengo un cohete en el pantalón, tu voz está tan fría como la niña en el rededor, tu voz está tan blanca y él no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas como un perro. Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo, la estrella es una estrella, una estrella roja que todos se lo imaginan. Y me preguntan, pues no me conocías, no, no, que tengo un cohete en el pantalón. Tu voz está tan fría como la niña en el rededor, tu voz está tan blanca y él no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas como un perro. Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo, la estrella es una estrella, una estrella roja que todos se lo imaginan. Si me preguntan, pues no me conocías, no, no, que tengo un cohete en el pantalón. Tu voz está tan fría como la nieva en el rededor, tu voz está tan blanca y él no sé qué hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!